Hola, buenas noches para todos Televisión Narzobispo. Es una bonita oportunidad, una bonita iniciativa la que se ha vivido esta noche. Su opinión, por favor. Convencido estaba de que Manos Unidas está muy arraigada... ...y los valencianos tienen un corazón que muy fácilmente es capaz de repartirse... ...para quienes más lo necesitan. Lo han mostrado a través de toda la historia que tiene Valencia... ...y lo siguen mostrando aún en medio de muchas dificultades y necesidades... ...que en estos momentos hay, para también seguir dando a otros... ...que tienen mucho menos lo que necesiten. Aquí no se discute en esta plaza, aquí se ama como lo hizo la Virgen. Coincidencias del público asistente es que no podía haber un escenario mejor... ...que la Plaza de la Virgen por ser un lugar tan emblemático de nuestra ciudad. Así es, yo desde el principio les pedí que fuese aquí... ...porque me parecía que este lugar es un lugar que se abre a todos los corazones... ...de todos los valencianos. Queremos darles las gracias por la amabilidad que tienen en atendernos. Muchísimas gracias, haremos lo posible para tener otros lugares... ...donde el grito de solidaridad y de justicia para aquellos que más lo necesitan... ...que sea el grito que podamos decir todos juntos, con manos unidas.